Esta es la primera aplicación en el mundo que va a permitir en tiempo real que los ciudadanos puedan interactuar con el Congreso, puedan saber cuándo se votan los proyectos de ley, cómo vota cada senador los proyectos de ley, si asisten o no los senadores a las plenarias, interactuar directamente con los senadores, pero además votar los proyectos de ley, es decir, esto es un 1K, ciudadano va a poder ser un senador virtual desde su casa y va a poder votar inclusive los proyectos de ley y la votación va a aparecer reflejada en la plenaria del Senado para que sea de información útil para los senadores. Esto va a ayudar a la transparencia, va a ayudar a la agilidad de las plenarias y cualquier ciudadano va a poder ver en streaming cualquier comisión, cualquier plenaria, votar los proyectos de ley, ver la asistencia a los senadores, saber cómo votan los proyectos e interactuar con ellos a través de sus redes sociales. ¿Es el acceso del ciudadano común y corriente a las cosas que pasan en el Senado? Es el acceso del ciudadano común y corriente a todo lo que pasa en el Senado. Esto es transparencia absoluta, cualquier ciudadano a través de su celular va a poder saber qué sucede en este recinto de la democracia, qué proyectos de ley, cuándo vienen, cómo se votan, quién los vota, si votó sí o no, si su senador asistió o no. Va a permitir hacer transparentemente todo lo del Congreso solamente visto desde su celular. Ya pueden bajar la aplicación, se llama Mi Senado, funciona para Android o para iPhone y van a tener interacción directa cuando existan plenarias, cuando no existan.